Hola a todos, ¿cómo me están? Yo soy Vi, él es ARC, y le damos la bienvenida a nuestro fucking canal. Bueno, vamos a estarle mandando un fucking saludo a Laura Giselle, una fiel suscriptora que fue la que me hizo esta donación de estas perras gafas tan bellas que me quedan. Y nada, gracias mi amor, me encantaron las gafas. Y también vamos a estarle mandando un fucking saludo a nuestro fiel suscriptor Daniel Brown Danning. Daniel Brown Danning, que fue que nos recomendó este tema que se llama En Defensa Propia de Apache. De Apache, Daniel Brown Danning que se puso un poquitico ahí coño, como que no han prestado atención a mi petición, aquí está tu petición. Y recordarte que también prestamos atención a la petición que hiciste del tema ímpetu, Danielito, ¿entiendes? Así que nosotros siempre estamos ahí atendiendo a ustedes. Sí, poquito a poquito porque hay mucho trabajo, pero siempre complaciéndolos a ustedes. Claro, claro, esto lo hacemos más por ustedes que por nosotros mismos, porque al final ustedes son la razón de ser de este canal. Así que nada, vamos con el tema, se llama En Defensa Propia, lo habías dicho ya o...? Sí. La canción de hace siete años. ¿Qué clase de flow? El apa. ¡Vamos! 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 Bueno, esto es una tiradora para alguien o esto es para cualquiera, ¿no? Esto tiene una... A ver, no sé exactamente si sea para alguien, deberían ponerlo ahí ahora mismo en los comentarios, porque la canción se llama En Defensa Propia. Es como, él se está defendiendo. Exactamente. Se está defendiendo quizás de cosas que le estén diciendo, no sé. Está un poco... Está un poco rara la canción. ¡Dios! Esto no está cualquiera. Eso es, todas estas cosas que hablaron de que... Sí, pero esto hace siete años atrás. Pero de eso se viene hablando hace... Fíjate que fue más o menos hace dos años después de la muerte de Cáncer Vero. Parece que todas esas polémicas se generaron con respecto a los derechos de autor y todo eso. Y más cosas, y demás cosas que se generaron... O sea, la canción es para todas esas personas... Para esas personas que osaron decir, ¿entiendes? Y las que se embolsillaron también el dinero de los derechos de autor. Si te soy sincero, muchas personas hicieron dinero a costillas de Cáncer Vero, de su muerte y de todo. O sea, si escuchamos la canción de Necrófago, de Rockwaila, muchos fueron necrófagos. No solamente el gobierno o este que abrió el caso, reabrió el caso. Muchas personas, incluso hasta en YouTube, se convirtieron en necrófagos del Cáncer Vero. Porque la música del Cáncer Vero hasta hace poco no tenía derechos de autor. Hasta hace poco. Hasta hace poquísimo. Y ya, 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 por suerte ya tiene derechos de autor, ya, 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 ya lo está recibiendo, me parece que... Su familia. Sí, su familia. Su familia, la fundación Tyron, está la fundación Tyron González, está, es la que está recibiendo ese dinero ya, esos derechos. Y se lo están haciendo ya la familia y eso. Entonces, pero mucha gente sí, 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 sí se embolsilló a costear el Cáncer. Él lo dijo, lo dijo en su canción. Entonces, es lógico también de que esto le haya salpicado también a Pache. Tiene su lógica también. Que él haya sacado este tema en defensa propia. Entonces, también tiene... Así mismo. Ya estamos viendo por qué se llama en defensa propia. Ya estamos viendo ya. Y ya estamos viendo ya. Después de su muerte, se aliaron con un extranjero. Crearon un plan donde involucraron a terceros. Pa' quitarle a Can su música y con ella hacer dinero. Este tipo Stone ya tiene antecedentes en el gero. Y en la pica, ya está atirdado como un ratero. Desde el día en que fue visto en casa del difunto rapero. Llevándose un money que él tenía guardado en sus romperos. ¡Wow! Pero él... Este es otro detective, más. Aquí la gente... ¡Wow! Esto... No, aquí la gente... Ellos saben más que los mismos policías. Oye, es importante la muerte de este... De este gran rapero, de este... De este cancerbero. De este fenómeno que nos abandonó. Nos los arrebataron tan temprano. Todas las consecuencias y todas las cosas que trajo y que sigue trayendo. Y que sigue trayendo. Esa canción que hace siete años parece que es de ahora. Sí, parece que es de ahí él. Sí, parece que es de ahí él. Así mismo. Visto en casa del difunto rapero. Llevándose un money que él tenía guardado en sus romperos. Y después de haber ultrajado todo ese dinero. Como todo estafador de con la sombra y el pelero. Traicionero. En mi paella cualquier gatillero. En la prisión por esa acción. Ya te fueran dado coquero. Pero a veces el mal triunfa sobre el bien. Hasta que el bien decide enfrentarse contra el mal. Es cuando el mal se confía y cree que lo está haciendo bien. Entonces el bien contraataca con su justicia y vence al mal. ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste lo que te he dicho? Hubo mucha gente, hubo muchos canales que estaban utilizando la música de Cancerbero y estaban cobrando los derechos. Estaban cobrando como si fuera de ellos mismos, ¿entiendes? Nosotros porque realmente no cobramos por esto, ¿entiendes? Pero a nosotros la música de Cancerbero no nos pedía derecho a autor. Tampoco nos pedía derecho. ¿Entiendes? Quiere decir que si hubiésemos estado monetizando, todo ese dinero hubiese sido para nosotros también. Para nosotros igual. Cosa que no debería ser correcta. Eso fue hasta en diciembre, si no me equivoco. Eso fue poquitico antes o quizás unos días después de que reablieran el caso de Cancerbero. Fue que vino todo esto, todos los videos empezaron a dejarlo. ¿En diciembre? Sí, fue en diciembre más o menos. Nos empezaron a dejar los correos de los derechos autos de todas las reacciones de Cancerbero. Bueno, nosotros le llegó a todos los demás. Me imagino que a todos los demás. Pero ya había un canale que llevan años. Disculpeme, estoy con un poco de catarro. Si nos escuchamos hablando así un poco ahogado, es que teníamos un poco de catarro. A canales que llevan años, años, facturando con las letras y con las canciones de Cancerbero. Y me imagino que ya a esa gente ya les cortaron el grifo. Pero bueno, ya hicieron ya su dinero. Sí, pero bueno, lo importante no es lo que se hizo hace rato, lo importante es lo que se está haciendo ahora. Y si ya la familia está cobrándose el dinero que su papá... Pero es un ultraje. Fueron ocho años, ocho largos años, que... Un dinero que tuvo que haber sido destinado completamente para las familias, que no iba a devolverles a Cancerbero, pero bueno, era la estocada por derecho. Bueno. Lo estuvo cobrando miles de gente ahí. Ya está, para la leche de ramada no se vea. Ya está. Ahora sí se está cobrando y ya. Vamos a ir. Vamos a ir aquí. Que la canción está caliente. Ya tiene unos cuantos discos montados como el de Appai Camp y ni siquiera está autorizado. Ese fue otro oportunista aprovechado que en años pasados en México nos había contratado. Cantamos en varias ciudades de las cuales salió lucrado. Y hasta el día de hoy el muy cabrón no nos ha apagado. Y seres ambiciosos y corrompidos que solo buscan hacer leña del árbol caído. Metiendo sus narices donde no son bienvenidos. Pero por malintencionados quedarán en el olvido. Cambio, yo sigo un beat como un MVP sobre el beat y con el mic dejando en alto al clap de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venezuela! ¡Vámonos! ¡Venezuela! ¿Es venezolano? ¿Apache es venezolano? ¡Yo creo que sí! ¡Déjenlo ahí en los comentarios! ¡No, espera! ¡Vamos a buscarlo! ¿Ya? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Aquí que el lápiz! Temazo, temazo Un fucking temazo De venezolano Apache Esto está Y entonces recordemos Que Simon le hizo Un tema que se llama Hipócrita Apache Y ahora estoy viendo Este tema de hace 7 años en defensa propia Y me quedo así, yo bueno Es muy difícil Es muy difícil saber quién está diciendo la verdad Así ven, quién es bueno y quién es malo Todo el mundo es Todo el mundo es bueno en una historia En su historia Imagínate tú No lo dije mal, tú es que cuentas su historia El único que pudiera salir a decir Realmente quiénes fueron Los malos, los buenos Es Tyron y Tyron No está entre nosotros Entonces todo lo que se está haciendo Últimamente Son especulaciones Tenía, ¿no? Así ven Con un flow básico Con nuestro queridísimo Daniel Por recomendarnos Esta fucking Canción De verdad que me gustó mucho Espero que Espero que te haya gustado La reacción de nosotros Mándanos un beso, Dani Que nos estuviste insistiendo Ahí para reaccionarle Y con otras personas También con otros usuarios Que nos comentaron También que reaccionáramos A este tema Y bueno Y mandarle un saludo A todos Mandarle un saludo A toda la comunidad Un saludo para El grupo de Walsah Que siempre está ahí activo Aunque nosotros Últimamente estábamos Un poco complicados Y no Estábamos también enfermos ¿Sabes? Pero No se pongan bravos Que nosotros le vamos a reaccionar A todas Todas las recomendaciones Lo que poco a poco Porque son Demasiadas ¿Entiendes? Pero bueno Estamos aquí Entonces Nada Si les Díganos Qué opinan De este tema O qué opinan De todo Este tema Con respecto A lo que está ocurriendo Con cáncer Pero qué opinan De lo que estamos haciendo Si les gusta Lo que estamos haciendo Dejen sus fucking likes Suscribanse al canal Y en la fucking campanita Y nos vemos En el próximo video Chao